No te agradezco Hoy día 19 de dezembro de 2008 Nós tivemos a apresentação do coral aqui Coral da Comunidade Católica São Paulo Aqui no Arte na Praça Aqui na Comunidade São Paulo Aqui na Praça dos Pássaros Aqui em Eurico Salles Eurico Salles Y aún quiero mucho más Y la alegría de la paz Y la alegría del sol La noche se iluminó Y el cielo se vestió de luz Los ángeles cantaron gloria Y la alegría del sol Quiero ver a la luz El cielo se vestió de luz Y la alegría del sol Quiero ver a la luz El cielo se vestió de luz Y la alegría del sol ¡Oh Dios, el cielo se vestió de luz! Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno. Puedo estar aquí, dentro de cada uno. Bueno, miremos a las кто, primero. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. Puedo estar aquí, dentro de cada uno, me agradecer. ¡Cómo tourla! ¡Vale, por favor! ¡Vale, por favor! ¡Vale, por favor, Dona Elena! ¡Gostei de ver! ¡Para vez! ¿Cuánto tiempo trabaja con corazes? ¡Rapá! ¡Dá más de 20 años! ¡Más de cuánto? ¡Más de 20 años! ¡Más de 20 años! ¡Más de 20 años! ¡Tá certo! Y este fue un corazón aquí de la comunidad de São Paulo, ¿no? ¡São Paulo a posse aquí en Eurico Salles, Carapina, Sérgio e Espíritu Santo! ¡Un año y alguna cosa! ¡Es! ¿Es la primera presentación pública o que ya te hizo? ¡Pó, pública es la primera! ¡Seve la presentación dentro de la iglesia! ¡Se está de parabéns! ¡Cuántos componentes fueron? ¡Crianzas y adultos! ¡Dá más de 22, 23 personas! ¡23 personas! ¡Seu nombre todo como es? ¡Joel de Araújo! ¡Joel de Araújo! ¡Para manter contato con usted, ¿cómo es que hace? ¡0-X-X-27! ¡Y repete el número! ¡9-2-7-3-0-7-9-8! ¡9-2-7-3-0-7-9-8! ¡Nóve y oito! ¡Tá bueno, Joel! ¡Brigado y parabéns por la presentación! ¡Más también! ¡Más también! ¡Magnólia! ¡Magnólia! ¡Como es que... ¡Magnólia! 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 ¡Magnólia!